Gana dinero cambiándote de marca con productos que usas todos los días, tú y toda tu familia. Productos, por ejemplo, pasta dental, shampoos, jabones, todo lo que tenga que ver con tu cuidado personal, tanto interior como físicamente. Te cuento, yo ya me cambié de marca, ahora utilizo lo que son productos Oriflame, productos 100% naturales, además que me permite generar ingresos ilimitados. Lo que antes yo gastaba en productos, o sea que eran pasivos, ahora lo he convertido en activos. Me pagan cada 21 días, además de recibir premios y mucho más. Y sobre todo, que trabajo desde la comodidad de mi casa, sin jefes, sin horarios, así que te invito a que tú también lo hagas. Yo soy Mili Robles y estoy aquí para asesorarte. Presiona aquí abajo, donde dice más información, y te veo ahí adentro, en el camino al éxito.